Llama y pide la música que te gusta, 829-433-2407, la radio 247FM.com, tu emisora. Señores, señores, yo fui explícita hoy, explícita en mis palabras hermosas, enamorándome de ustedes por aquí. Y ellas no me ponen. Pero lo también en el libro, si se ponían en el libro. ¿Los dinosaurios ponían de verdad? Claro, del tamaño de esta mesa. Ah, pues así lo ponían. ¿Qué hora es? ¿Qué traen acá? Ay, ¿qué me están esperando? Yo pensaba que te apagaba mi gráfico. No, mamá. Pues miren, señores, señores, miren. Yo ayer les dije del negocio que yo voy a poner porque yo les voy a caer atrás acá. Respira, mi amor, profundo. Cuéntate a mí, si tú quieres. Pero, hombre, respira. No te dejes influenciar del enemigo. Señores, hay cosas que... Ay, pasas que cosas. Bueno, si tú quieres saber cómo Kylie Jenner consiguió 900 millones de dólares. ¿Cuántos? 900. ¿Pero con qué? Millones de dólares. ¿Pero con qué? No con. Mi amor, dame los truquitos, amor, que mi cuenta está... Y el agua decía... Volta. La empresaria Kylie Jenner... Bebe agua, bebe agua. Es muy fuerte, hay cosas que pasan. La empresaria Kylie Jenner, con su solo 23 años, es la multimillonaria más joven del mundo, con un patrimonio de 900 millones de dólares. Esto se debe a que la empresaria tiene una gran cantidad de proyectos, además de pertenecer a una de las mujeres más famosas del mundo como yo. Como NSX, con un ser o con un ser. Ajá, claro. En su cuenta oficial de Instagram, publica directamente todos los proyectos que lleva adelante actualmente. La modelo estadounidense, que participó durante un largo tiempo del reality familiar Keep It Up with the Kardashians, ahora dedica todo su tiempo a sus negocios. Según lo que muestra en sus redes sociales, está plenamente enfocada en sus distintos proyectos que marchan perfectamente. Comenzó con su línea de maquillajes, que se hizo reconocida mundialmente por un increíble kit de cuatro labiales. Con estos productos, Kylie Jenner recaudó 420 millones de dólares en 18 meses. Así, la joven multimillonaria decidió seguir con su carrera orientándose a los productos de belleza y logró construir un gran imperio. Esta última semana ha lanzado un nuevo producto en su línea Kylie Skin, el segundo proyecto de este rubro, donde vende productos para el cuidado de la piel. Este cleanser viene en conjunto con un packaging rosa, con la misma línea cromática de todos sus productos, como método de publicidad. Kylie envió algunos productos de regalo a su hermana Kim, Tiffany Soraya y Princess Pia, niña. Señores, les decía que sí, me voy a hacer mis fotos así tipo las Kardashians. Para yo también recaudar mi par de pesitos, tal vez llego, o sea, no 900 millones de dólares, pero aunque sea de peso. Eso es, si tú llegas viva, mi amor, a tomarte la foto cuando salgamos de aquí. Bueno, hay pasas que cosan, entonces hay que tener, señores, la relación con Dios es muy cordial en las vidas de los seres humanos. ¿Qué tiene que ver Dios con la vencería? ¿Qué tiene que ver Dios con el huevo que ella acaba de poner? Los propósitos de Dios tienen, valga la redundancia. Franklin, no la mates. ¿Y quién te dijo que Franklin la va a matar? Ay, eres tu morena. ¿Los domingos a ti no se te olvidan? No, vamos, no, no, en serio ya. El que yo no manejo nada los domingos. Que ella no hace nada, ella se sienta allí, habla y ha dado. ¿Qué no hago nada los domingos? Sugerencias de odio. Vengo el domingo, amores. Sí. ¿Eh? El domingo es el día de las mamacitas. Yo no vengo el domingo, o sea, yo no voy a salir el domingo, la que me va a pasar. Les decía, vamos, no tiene nada que aportar sobre lo de Kylie. Que le tengo envidia, mi amor, ¿qué más te digo? Eso es obvio, otra cosa. A ella no, a su cuenta de banco. Sí, aparte de eso, que eso es una cosa global. Mira, mi amor, cogemos un par de posts con ella, arreglamos la vida, porque de una vez comenzó a vender, mira, hasta jabón de cuava con otro nombre. Ya lo sé. Y salgo cuarto. Ay, la amiga de Kylie Jenner, mi amor, está vendiendo jabón. Ay, sí, qué contar. El final para el papel, claro. Hermana, usted que va a manejar su cosa. ¿Qué cosa? Tire, vamos a tirar la rifa. Ay, dale con la rifa. Yo te dije a ti, elige ahí mismo. Es que yo no sé bregar con eso, mi amor. Es que al aire no se puede hacer así, bebé. Dale, doble, prácticamente. Dale ahí, ven, pásame. ¿Cómo así? Ven, 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 dame el post. Vamos a aprovechar. Claro, ella me lo pasa y ni siquiera entra a la aplicación. No, porque entra. Yo te dije que no se bregar con eso. Déjame enunciar. Vaya, vaya. Señores, holi. Sí, ahora vamos a tirar la rifa. Son dos ganadoras. Una ganadora. Una sola. Una ganadora de una bandeja de jeneticaderas y las pestañas y las cejas, ¿correcto? Sí, conmigo. Una mega flex, esa, el Cosmo. Una bandeja de jeneticaderas y unos aretes de linax. Y un cuadro decorativo por Joel. Y un cuadro decorativo de Joel. Joel no, Joel. Si Yolisa te oye diciendo el nombre de su papá mal, te va a matar. Bueno, te lo escucha. A mí no sabía que se pronunciaba Joel, pero de cuál entonces fue el rojo de Joel. Ok, vamos. Una, dos y tres. Dale duro que... Sí, señores, espérense que esto es en vivo. Ay, pero... Cuando ustedes me digan que pare, yo paro. Si no me dicen que pare, no paro. Mientras tanto, voy a ir verificando el barrigón que tiene Camila. Vamos para el gimnasio, pronto. Alguien diga que pare, que se me va a caer el dedo. Para. Y la ganadora del sorteo es... No, déjame verificar primero que siga todas las cuentas. Ok. Déjame ver. Ajá. Déjame verificar. También sigue. Ya, 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 ya. Sigue todas las cuentas. Es Gabriela Ramírez. Gracias al comentario que hizo a... Arroba Oler 103. El usuario de la chica ganadora es... GARC22-1. Gabriela, escríbenos por DM. Igual estaremos publicando en la historia que ganaste el sorteo. Tienes hasta el lunes para recoger. De lo contrario, elegiremos a otro ganador. ¿Dónde se va a recoger? En el salón. Bela Chau Salón, arroba... ¿De qué arroba? Avenida José Contreras 290. Gabriela, escribe al Instagram de arroba un caballero entre damas para hacerte la entrega de tu premio. Repito, tienes hasta el lunes para recogerlo. Pero de lo contrario, se elegirá otro ganador ahí mismo. Así que ya saben. ¿Algo más que aportar a la causa? Solo esto. Felicidades, Gabriela. Y hasta el lunes. Hasta el lunes para recogerlo. Exacto. Ok. Felicidades, Gabriela. Felicidades, Gabriela. Señores, y ya para despedirnos, como siempre, dando los agradecimientos pertinentes. Hi. A Franklin Medina, nuestro viejito, claro que yes. Que lo amamos, que lo amamos mucho. Que lo amamos, que lo amamos mucho. Ve la Chau Salón. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales personales. Y también a través de la cuenta de Instagram del programa. Un caballero entre damas. Aquí Camila, Camila, rayita abajo medio. Arroba Henrys. Arroba Megaplex, sin la última e. Y arroba un caballero entre damas con un 3. De nuevo. Y así, señores, terminamos esta programación de hoy. Nos vemos el viernes que viene, si Dios nos permite. Hasta mañana. Se despidan de ustedes. Hasta mañana. Sí. Ok. Se despidan de ustedes, Enesis Ruiz. Camila, Amelia. Lucero, bueno. La usurpadora. Deja de decirme así. Señores, nos vemos el viernes. Vuelvete loco con la radio 247FM.com. Sí. Hay alguien que está más loco que yo, ese Franklin. Vuelvete loco. Escuchando la radio 247FM.com. Vuelvete loco. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos, la radio 247FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Dominicana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descárgala gratis en Google Play y App Store. La radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.